Me llamo Anxio Sánchez, soy físico-teórico de formación... ...y soy profesor catedrático de matemática aplicada... ...en la Universidad Carlos III de Madrid. Los humanos no solo somos generosos... ...sino que esperamos que lo sean con nosotros. Cuando tú vas por la calle con unos amigos... ...y te encuentras un dinero en el suelo... ...¿qué esperan tus amigos que hagas con él? Pues que invites a unas cañas o... Entonces esperamos que la gente sea generosa con nosotros... ...y de hecho normalmente lo somos... ...lo que se observa es que si a uno le llueve un dinero... ...que no espera... ...pues típicamente es muy dado a compartirlo con otras personas... ...pues no solo lo hacemos... ...sino que esperamos que eso pase... ...que es quizá lo que es sorprendente de nuestro comportamiento... ...que ya lo tenemos interiorizado. Los humanos nos creamos nuestras expectativas... ...porque observamos a los demás... ...o sea, somos como cualquier otro primate... ...somos una especie hipersocial... ...estamos en contacto con otras personas todo el día... ...pero no solo estamos en contacto... ...sino que observamos lo que hacen desde pequeñitos... ...entonces nuestras expectativas se crean... ...desde que somos muy niños empezamos a entender... ...lo que observamos... ...y las vamos confirmando o cambiando... ...según nos va en el día a día... ...entonces... ...el hecho de que la gente sea generosa... ...como vemos en nuestro estudio... ...es lo que a su vez acaba creando la expectativa... ...yo estoy acostumbrado a ver que ocurre esto... ...entonces... ...después de que ha pasado muchas veces... ...pues espero que ocurra eso... ...y actúo conforme a esa expectativa... ...fíjate que... ...las expectativas de generosidad son... ...muy importantes en la sociedad... ...y aunque tú pienses que la sociedad es egoísta... ...y que vamos corriendo a todos los lados... ...y que no nos enteramos... ...si no tuviéramos esas expectativas de generosidad... ...nada funcionaría... ...si tú te vas de viaje... ...esperas que llegues allí... ...y no te maten según te bajas del avión... ...y que si has contratado un hotel... ...exista el hotel y puedas... ...alojarte en él... ...y si entras a un bar esperas que no te envenenen... ...y si vas a un médico esperas que te atiende... ...entonces... ...la sociedad funciona... ...porque esperamos que funcione... ...si no esto sería la selva... ...que no es perfecta la sociedad seguro... ...pero... ...si no tuviéramos expectativas de que funcionase... ...no funcionaría para nada... ...en cuanto a cómo... ...de correctas son nuestras expectativas... ...en nuestro estudio vemos que es muy sorprendente... ...lo buenas que son... ...si uno... ...analiza lo que espera la gente que ocurra... ...cuánta gente va a ser más o menos generosa... ...y lo compara con lo que se observa... ...haciendo el experimento... ...es... ...el acuerdo es muy impresionante... ...o sea... ...como sociedad... ...tenemos una idea colectiva muy clara... ...de cómo funcionamos en sociedad... ...entonces... ...eso es... ...otro de los motivos por los que la sociedad funciona... ...no sólo tenemos unas expectativas... ...sino que son bastante correctas... ...pero estas ideas sí que han servido para... ...para aplicaciones muy importantes... ...por ejemplo... ...entender lo que espera la gente... ...ha ayudado a combatir la mutilación genital femenina en África... ...porque se ha visto que eso sucedía... ...porque había una expectativa... ...de que los vecinos iban a hacer lo mismo... ...y te iban a castigar... ...si tú no hacías lo mismo... ...entonces... ...no vale imponer una ley prohibiéndolo... ...lo que vale es cambiar las expectativas de la gente... ...y como eso en... ...en muchos otros... ...aspectos de la conducta que son... ...malos... ...este es un caso muy claro... ...entender las expectativas es lo que hace que lo puedas cambiar... ...más que intentar imponer una ley... ...nosotros... ...tenemos una idea más o menos de cómo se va a comportar la colectividad... ...pero luego... ...usamos esas expectativas... ...para tomar nuestras propias decisiones... ...si yo espero que la gente sea muy generosa... ...si yo me encuentro... ...10 euros por la calle... ...y quiero decidir si te voy a dar 5 a ti... ...te voy a dar 5 si yo espero que tú me hubieras dado 5... ...entonces uso mis propias expectativas... ...para decidir sobre mi actuación... ...si yo espero que tú compartas menos conmigo... ...entonces lo que voy a hacer es darte menos... ...no a ti en particular... ...sino generar a cualquier otra persona... ...entonces sí que usamos nuestras expectativas... ...para guiar un poco nuestro comportamiento... ...y eso también se ve muy claro en los experimentos... ...las personas que esperan más generosidad... ...también son más generosas... ...es aprendido porque... ...yo creo que es... ...acabas llegando si no te comportas de esa manera... ...una inconsistencia... ...acabas casi... ...a ver, exagerando... ...como un psicópata... ...en que tú esperas que a ti te hagan una cosa... ...y tú haces exactamente la contraria... ...esperas que me des la mitad de lo que te encuentres... ...y yo te doy cero... ...eso no es... ...no es un comportamiento que veríamos normal... ...típicamente hacemos experimentos con personas... ...les proponemos situaciones... ...muy simplificadas... ...pero que modelan... ...hechos de la vida real... ...y tienen que tomar decisiones... ...y esas decisiones... ...aquí está la clave... ...son incentivadas... ...cobran... ...en función de lo que han decidido... ...entonces volviendo al ejemplo de VAR... ...lo que hace el experimentador para simular eso es... ...le da a un sujeto 10 euros... ...y le dice... ...puedes darle a otro sujeto... ...algo o no... ...o quedártelo todo... ...o lo que sea... ...y esa decisión que toma el sujeto... ...es la que determina cuánto dinero van a ganar ambos... ...los participantes han sido de muchos sitios... ...ha habido estudiantes universitarios... ...en España la economía experimental está muy desarrollada... ...y la mayoría de las universidades... ...tienen laboratorios para hacer experimentos... ...y tienen una base de datos... ...donde los estudiantes apuntan y pueden participar... ...pero luego queríamos ver otras cosas... ...y entonces se hicieron experimentos en sitios muy raros... ...por ejemplo... ...queríamos ver si era muy importante... ...la cantidad de dinero que había que repartirse... ...no es lo mismo que yo me encuentre 10 euros... ...y los reparta contigo... ...que que me encuentre un millón... ...no sé si te voy a dar la mitad del millón o no... ...entonces... ...por ejemplo... ...unos de los experimentos que analizamos... ...se hicieron en México... ...en la Baja California... ...y ahí podíamos pagar... ...no un millón... ...pero podíamos pagar... ...cantidades de dinero que eran muy relevantes... ...para estas personas... ...y se comprobó que no era muy importante... ...o sea, no es un cambio de irme a un millón... ...pero si era un cambio de una cantidad... ...que a lo mejor podía ser para un mes... ...de vivir... ...esos por ejemplo fueron sujetos... ...que nos fuimos a buscar con un colaborador... ...y que realmente son gente de la calle... ...que siempre es lo más difícil de encontrar... ...por otra parte la gente de la calle... ...es la que es más normal si quieres... ...los estudiantes de la universidad... ...no dejan de ser un segmento muy específico... ...pero la mayoría de los nuestros son de universidad... ...excepto cosas puntuales... ...que hemos ido comprobando... ...en este experimento en concreto... ...no hemos visto grandes diferencias... ...entre hombres y mujeres... ...aun así esto en la literatura... ...es un tema que no está bien establecido... ...porque hay resultados de todo tipo... ...con respecto a la edad... ...en este experimento no te lo puedo decir... ...porque la mayoría de la gente eran de la misma edad... ...era gente de veinti y tantos años... ...jóvenes entrando en la edad adulta digamos... ...sí es verdad que hicimos un trabajo... ...en el que colaboramos con la Universitat de Barcelona... ...hace unos años... ...en el que vimos que los chavales entre 12 y 18... ...cooperan menos... ...y luego a partir de ahí... ...hasta edades de 80 años... ...pues la gente viene cooperando más o menos lo mismo... ...pero nosotros que lo que pensamos... ...es que los adolescentes se creen muy listos... ...y entonces toman decisiones... ...pensando que van a engañar a los otros... ...y los otros son igual de listos que ellos... ...porque de hecho... ...antes de la adolescencia cooperan más... ...entonces ahí hay un pico... ...que yo creo que es porque piensan que han entendido... ...que pueden engañar a los otros... ...y no han entendido que el otro es igual de listos que ellos... ...en este estudio colaboré con dos economistas experimentales... ...muy buenos... ...y también con una experta en simulaciones basadas en agentes... ...con lo cual pude aprender mucho... ...del problema que estudiábamos... ...y además tenían datos de experimentos en muy distintos sitios... ...y con condiciones diferentes... ...con lo cual se podía averiguar mucho sobre las razones... ...por las que nos comportamos de una manera o de otra... ...entonces era una oportunidad muy buena de combinar experimentos... ...con una aproximación de simulación... ...y de poder tener buenos resultados. Para trabajar con colegas de otras disciplinas... ...en este caso de ciencias económicas... ...siempre se encuentra uno con dificultades... ...hay dificultades desde los propios intereses de investigación... ...que a lo mejor un economista está interesado en una pregunta... ...en la que alguien que trabaja en sistemas complejos no está interesado... ...como en la propia metodología que se usa... ...ellos por ejemplo analizan sus datos de una manera... ...que a mí personalmente me resulta bastante difícil de entender... ...y eso siempre da lugar a problemas de comunicación... ...y a la inversa... ...nosotros hacemos modelos de ordenador del comportamiento de las personas... ...que a ellos les cuesta un mundo entender... ...entonces hay muchos problemas de comunicación... ...pero que si ambas partes tienen buena voluntad... ...pues se acaban solventando... ...este trabajo por ser interdisciplinar... ...me ha aportado siempre riqueza... ...siempre aprendo muchísimo... ...de ver lo que le interesa a otras personas... ...de ver cómo han trabajado... ...además en este caso... ...los experimentos que se hacen con personas son muy enriquecedores... ...porque te permiten ver un poco cómo es la gente de verdad... ...más allá de... ...de la idea que tienen los economistas clásicos... ...de las personas como seres muy racionales... ...y que toman sus decisiones... ...de manera egoísta... ...no, te ponen en contacto con el mundo... ...y a mí eso me gusta... ...es de las cosas que más me gustan... ...de trabajar con economía experimental... ...para la sociedad... ...estos estudios lo que aportan es entender mejor... ...los motivos que nos llevan... ...a cooperar o ayudar a otras personas... ...entender esos motivos... ...permite... ...trabajar sobre ellos para fomentarlos... ...o sea... ...es algo que está muy de moda últimamente... ...no sólo entender el comportamiento... ...sino intentar cambiarlo... ...e intentar cambiarlo... ...en direcciones que beneficien a la sociedad... ...es decir... ...intentar... ...no forzarnos... ...pero sí sugerirnos... ...visiones que nos hagan ser más cooperativos... ...que nos dejen claro... ...que cooperando... ...o ayudando a otros... ...es como se llega a conseguir cosas... ...y en ese sentido... ...los colectivos beneficiados... ...es toda la sociedad... ...hace 100 años... ...pues observarías otros comportamientos... ...y esperarías... ...otras cosas... ...eh... ...ahora tienes la diferencia... ...de que tienes acceso a ver comportamientos... ...de muchos más sitios... ...a través de los medios de comunicación... ...de internet... ...ves cómo se comporta la gente en otros sitios... ...y puedes hacerte una idea más global si quieres... ...antes las expectativas estaban más limitadas a lo local... ...pero aún así te las creabas por observación... ...y... ...esa observación... ...acababa traduciéndose... ...en que tú ibas a hacer lo mismo... ...entonces... ...por eso siempre es muy difícil revelarse... ...eh... ...yo que sé... ...100 años atrás pienso en... ...en las mujeres en la época victoriana... ...no hubieran hecho... ...una huelga feminista... ...pero no lo hubieran hecho porque es que no esperaban... ...que nadie les hubiera apoyado... ...me quedo con que la gente es generosa... ...y... ...la gran mayoría lo son... ...eh... ...solo muy poquita gente... ...eh... ...no comparte absolutamente nada... ...de algo que le ha llovido del cielo... ...y eso pues... ...dentro de que... ...la sociedad es como es pues... ...te permite tener un poco de esperanza... ...en que pueda ir a mejor... ...tá... ...sodo de ferrero... ...h suburban... ...olta la tierra